Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las aventuras mías, o sea del Noé Íbamos rumbo a la Walmart, bueno vamos todavía, vamos a ir ahorita un ratito Porque él sí cumplió su primer año, hoy lo cumplió Entonces bueno, íbamos a ir a agarrarle un pastelito para estrellárselo en la cara No se lo entran, íbamos a ir a agarrar un pastel para, pues ustedes saben Cosas serán rutinas de cumpleaños, cumples un año y te tienen que comprar un pastel, ¿verdad? Pues íbamos a ir a agarrarle su pastel Y no sé por qué andaba confundido, pensé que hoy era domingo Pero no, resulta que hoy es sábado Entonces yo pensé que hoy la Gurga hubiera cerrado a las 6, porque cierran a las 6 los domingos Pero no, cierras a las 9, entonces ahorita son las 8 o 6, todavía nos queda una hora Que podemos ir a, pues a agarrueñarle, a ver que nos encontramos, ¿verdad? Yo creo que saliendo de aquí, nos vamos a ir a la Walmart, agarrarle a Ozzy su pastel allá bien atrás Junto con Zaira, nada más que nos alcanza a mirar ahorita Bueno, pues vamos a ir a agarrar ese pastel, pero ahorita pues les digo, vamos a entrar aquí adentro A ver que nos encontramos, ¿qué más les iba a decir? Eso, pues eso, que vamos a entrar a ver que miramos Ok, pues ya salimos de la Gurga, ahorita nos metimos Y ya ni me encontré nada porque no anduve adentro a gusto ¿Cómo ven? Antes de entrar me pelearon Y les voy a platicar por qué me pelearon, a ver si sepa de la historia, ¿ok? Pues ya les dije, Ozzy la niña más chiquita cumplió su primer año Sí, miren, me asoma el dedo y dice que no Sí me peleo, Ozzy la niña más chiquita cumplió su primer año Entonces, pues dijimos, ¿qué hacemos? Ya teníamos días platicando de qué íbamos a hacer para su cumpleaños Creo que quiere llorar, le quieres desamarrar Pues teníamos días platicando de qué íbamos a hacer para su cumpleaños La teníamos amarrada ahí en el car, sí Porque si ya ven los niños, pues se tienen que amarrar cuando vas en el auto y eso Ah, bueno, pues teníamos días platicando, Yufani, que qué íbamos a hacer para su cumpleaños Entonces, hace días atrás habíamos pensado, ¿por qué no vamos para Coneví a Tucson? Y no sé, hacemos como una piñatita, un pastel, unas cositas así, ustedes saben, por su cumpleaños Pero luego pensamos, no, mejor otro día vamos a Tucson Porque Fanny tenía tarea hoy, le dejaron tarea en la escuela Que tenía que entregar hoy en la noche, estaba en la noche Entonces quedábamos que mejor otro día íbamos para allá Ay, que aquí en la casa, le dije, ¿qué hacemos aquí en la casa? Quedábamos, quedábamos que aquí en la casa íbamos a comprar un pastel Y pues tomamos un pastelito, le íbamos a cantar Feliz cumpleaños, unas pizzas a lo mejor, ¿verdad? Y unos dulces y ya, ¿verdad? ¿Ustedes saben? Algo chiquito nomás para tomarle unas fotos y tener un recuerdo Pues hace ratillo, cuando estábamos en la casa No es cierto, no es cierto Dice que no es cierto, pero sí es cierto Ya íbamos a salir por el pastel Y me dijo Fanny, oye, ¿y por qué en lugar de agarrar el pastel no vamos a Waffle House? Waffle House es igual que el IHOP, para los que no conocen el Waffle House, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo raro, porque Fanny no come nada del Waffle House ni del IHOP Es más, cuando salimos por ahí, no quieren ni comer en la calle Porque come proteínas, come verduras, come cosas, o sea, ya les he dicho, ¿verdad? Entonces, le dije, pues no sé, ahí verás, si quieres ir, vamos, ¿verdad? Ahí tú verás, le dije, ¿verdad? Entonces, ah, porque se enoja cuando le digo, ahí tú verás ¿Quiere que le diga sí o que le diga no? Que le dé la contra o que le dé a favor, ¿verdad? Pues le dije, ahí tú verás Entonces, no me dijo nada Ah, pues yo pensé, yo creo, vamos a ir al Waffle House, ¿verdad? Pues salimos Y Zaira me dijo, vamos a ir por un pastel Y le dije, no Zaira, vamos a ir a Waffle House a comer Porque tu mamá no quiere agarrar un pastel Entonces Zaira fue y le dijo, mamá, ¿por qué no quieres agarrar un pastel? Y le dijo, sí, vamos a ir por un pastel Entonces dije, ok, sí, pero no quería el Waffle House Pues cuando veníamos manejando rumbo a Goodwill Fanny me dijo, oye, ¿y por qué no vamos al McDonald's Y les compramos cajitas felices, ¿verdad? Para las niñas Y, pero eran las 8 de la, 8 y media, 8 de la noche Sí, eran las 8 de la noche La área donde los niños juegan, el Play Place Los cierran a las 9 Entonces estábamos como a 15 minutos de McDonald's Pues ya no iban a poder jugar mucho 30 minutos, 45 minutos, no era la gran cosa Entonces, pues le dije, ya van a cerrar el área de los juegos Y no me dijo nada, se quedó callada ¿Ah? Ya ven como cuando se nota que alguien le molestó algo Se quedó callada, no respondió nada Entonces, ahorita cuando íbamos a entrar a Goodwill Me dijo, oye, los invito a comer, ¿a dónde? Al buffet Sí, que nos invitaba al buffet Pero ya eran las 8 de la noche Entonces le dije, ya van a cerrar el buffet Ahorita en un ratito, los cierran como a las 9 Y no me dijo nada, pero la pude mirar Que hizo cara así como de Ya ven cuando hacen cara de que algo les molestó Pues hizo cara de que algo les había molestado Entonces, me puse a pensar y dije Ah, piensa que nomás le quiero dar la contra Piensa que ando de negativo Y me dio poquita risa Y cuando nos bajamos de la B Le dije, oye, pues ando de negativo, ¿verdad? Y me dijo, siempre, siempre ando de negativo Nomás haces lo que tú quieres Pero me lo dijo así como de Ya en un tono así como enojada Pero 5 minutos después le dije que estaba jugando No, 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 ¿cuál 5 minutos después? Pues me dijo eso Entonces, pues, ya no le dije nada Me quedé callado Ya ven, así yo cuando me pelean No nunca respondo Siempre me dejo Estoy bien dejado Me quedé calladito Entonces, entramos a la tienda Y ya ando así lo más Ya ni tenía ganas de andar mirando Lo que había dentro de la tienda Pues bueno Salimos de la tienda Y bueno, adentro de la tienda Me la topeé y le dije Oye, no, tú dijiste que nos ibas a llevar al buffet Ahora nos llevas Aunque lo vayan a cerrar Nos vas a llevar Y si nomás alcanzamos a comer 10, 15 minutos Pues ni modo 10, 15 minutos comimos Y tú dijiste que tú ibas a pagar Entonces, pues, ni modo Te vas a fregar Porque tú nos invitaste, ¿verdad? Ni modo, ahora hay que ando de negativa Ay, yo ahora ya no quise En cuanto se supo que ya nomás iba a alcanzar a comer 20, 30 minutos No sé cuánto 15 minutos Ya no quiso No, no, mejor si hay que agarrarle un pastelito Y unas pizzas mejor, ¿verdad? No, no, no Le dije Y ahora nos llevas al buffet Y no, se rajó ya No, es que no traigo dinero Es que me lo gasté Ustedes saben Empezó a dar excusas, ¿verdad? Que no traía dinero Entonces, pues, bueno Y ahorita estamos aquí afuera de la Walmart Para agarrar el pastel Y yo creo Vamos a ir ¿Dónde vamos a agarrar unas pizzas? De donde quiero Ah, vamos a agarrar unas pizzas Yo creo también ahorita Pero miren Ahí está, ahí está Ahí está la que me pelea Miren, esa es Esa fue la que me peleó Diles, diles por qué me peleaste No es cierto A ver, diles tu versión pues ¿Por qué no? No, no es cierto Y yo nunca le dije No, no hay que ir Ya, no traigo dinero Pues yo nada más quería Que comiéramos en un lugar Que Para festejar un ratito Pero pues, sí, es cierto Me siento Para festejar un ratito Ella quería festejarse Comiendo esa comida un ratito Porque no le quería festejar a la niña Bueno, pues ya Perdón Mi culpa Te disculpó Pidió disculpas Ándale, peleados a ellos Como me peleaste a mí Ándale, atácalos Ellos sí te atacan para atrás, ¿eh? No Bueno, pues ya les platiqué Cómo me atacó Lo que me dijo, ¿verdad? Cómo se hizo la cara Así como que se enojó Ahí en los comentarios Déjenle un comentario atacante Atáquenla para atrás, ¿verdad? Como que nomás me ataque ella A mí, nadie le ataca a ella, ¿verdad? Bueno, ok Ya lo voy a dejar ir Porque me voy a meter aquí A la tiendita A agarrar el pastel Bueno, nos vamos a meter A la tienda A agarrar el pastel Vamos para que nos ayuden A escogerlo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 A sentar Me senté aquí un rato Ahí tengo a Saida Sentada enfrente Estaba jugando con mi teléfono Y yo estaba aquí sentado Ya ven cómo me siento acá A reflexionar A conectarme con mi espíritu, ¿verdad? Pues estaba pensando Que es verdad Lo que mis papás me decían hace tiempo Nada más que hace tiempo No lo entendía Pero ya lo entiendo Ahora sí, ya entendí Antes no entendía Era desentendido Pero ahora sí ya entendí Me decían que la vida Era como un parparión Me acuerdo que mi mamá me decía ¡Uh, no, eh! Yo me acuerdo cuando era una niña Y me dijo Mira, no sé dónde se fue ese tiempo Pero ya soy una mujer grande Ya soy una mujer mayor Y se me acabó la vida Se acabó, ¿verdad? Y hace ratito estaba pensando En eso también Ah, me quedé pensando Ayer en lo que les platiqué En la última historia Que les platiqué De cómo llegó Fanny Aquí a los Estados Unidos Esa historia Es de cuando yo tenía 18, 19 años Casi 19 Sí, como 18, 19 años Eh, ya va para 10 años De esa historia Ya tengo 27 Entonces me quedé pensando ¿Dónde se fue este Este lapso de tiempo? ¿Dónde está? Y no sé, la verdad No sé cuándo se pasó No sé dónde lo viví No sé, no sé nada Eh, es verdad Lo que mi mamá me decía La vida es como un parparión Se va en el momento Que menos lo esperas Miren, ya tengo niña Ya tengo una hija De 6 años Yaya ¿Cómo estás? 5 Tienes 5 Ya va a cumplir 6 En octubre 15 Aosí ya cumplió un año Yo ya tengo el 27 Entonces es verdad Estoy mirando Que es verdad Eso que dijeron Que la vida Se pasa rapidísimo Entonces pues Ya ahora que estoy mirando Que la vida se pasa Así de rápido Como me decían Pues como que Empiezo a agarrar Una nueva perspectiva De la vida ¿Verdad? De que la vida Se me va a acabar De igual manera No Yo antes sentía Que uno tenía que Como No sé Como vivir esforzándose Todo el tiempo Trabajando constantemente Para superarse Pero un día Me quedé pensando ¿Qué es el punto De diario a diario Estarme Explotando yo mismo Trabajándome a mí mismo Para lograr Obtener cosas mejores Si de igual manera Haga lo que haga Yo en esta vida Me voy a terminar Muriendo al final De esa no me libro De que me voy a morir Me voy a morir algún día Entonces pensé No No creo que ese es El punto de la vida Estarme explotando diario Para estar Tratando de obtener Cosas mejores Creo que Creo Yo creo Esa es mi opinión Ustedes pueden tener Una opinión muy diferente A la mía Creo que el punto De la vida es Educar a Zaira Educar a Ozzy Que crezcan Siendo personal de bien Que crezcan para bien Yo al igual Ser una persona de bien Obtener mis cosas Algún día comprar mi casa Y haciéndome de mis cosas Pero honestamente Trabajando de una manera honesta O sea Ganándome mis cosas Pues verdad Pero sin olvidarme De mi familia Porque muchas veces Uno se enfoca Tanto en el trabajo Te enfocas tanto en el trabajo Por querer sacar A tu familia adelante Que te terminas olvidando De tu familia Te olvidaste del verdadero Punto del trabajo El verdadero punto del trabajo Es para sustentar a tu familia Y para sacarlos adelante Para darles algo mejor Pero muchas veces Uno se enfoca tanto En el trabajo Tratando de hacer eso O sea Tratando de sacar A tu familia adelante Que te terminas olvidando De tu familia Y al rato Ya es como quien es El trabajo El más importante Y muchas veces Esto lo he oído De personas ya adultas Personas ya mayores Que dicen Me esforcé tanto Por obtener cosas materiales Para entregárselos a mi familia Para sacarlos adelante Sin darme cuenta Que haya sido Que haya sido mejor Yo pasar ese tiempo De calidad con ellos En lugar de haberles Entregado cosas Ellos hayan apreciado más Pasar tiempo de calidad Conmigo Tiempo a mi lado Que el haber recibido cosas Dicen Porque no tengo memoria De mis hijos Me recuerdo Cuando nacieron Dicen Y recuerdo Ahora que ya son grandes Pero no tengo memoria De la niñez De la juventud de ellos No tengo una buena memoria Dicen Y platicando con mis hijos Me doy cuenta Que ellos tampoco Tienen una buena memoria De mi No hay muchas historias Que ellos puedan platicar De mi No hay muchas historias Así como en común De cosas que hemos hecho juntas Entonces esas son historias Cosas que me ha platicado A mi gente ya mayor Que a mi me han hecho pensar Verdad Que es verdad Como les digo Muchas veces uno se enfoca Tanto En proveerle muchas cosas A su familia Para posicionar A la familia cómoda Y eso Pero uno se olvida De su familia Con el paso del tiempo Y sin saber uno Usarse a un lado Por cosas materiales Verdad Bueno esta es mi opinión Como les digo Puede ser que ustedes Piensen diferente Entonces bueno Mi nueva perspectiva de la vida Puede ser que a futuro La cambie Porque yo cambio de mentalidad Como cambiar de calzones Y diario me baño Y diario me cambio de calzones No se la crean Me cambio de calzones Como dos o tres veces A la semana Esta semana creo que ya me toca Cambio de calzones ahorita Porque ya lo siento pegajoso No se la crean Bueno mi nueva perspectiva De la vida Es esta Ok Que tengo que pasar Más tiempo con mi familia Mi papá una vez Me dijo así Me dijo eso Noé La vida está hecha En tres partes Y yo me quedé así Como en tres partes Que quedará decir mi papá Y me dijo así El día tiene 24 horas Mira Me dijo mira Ocho de esas horas Son para dormir Tienes que dormir ocho horas Ocho de esas horas Son para convivir Con tu familia Y ocho de esas horas Son para trabajar Me dijo divide tu día En esas tres partes Trabaja Digo duerme ocho horas Convive con tu familia Ocho horas Y trabaja ocho horas Entonces me dijo Si divides estas cosas Vas a tener un balance Entre lo material Y tu familia Me dijo Nunca le entregue El menos tiempo a tu familia Por entregarle más tiempo Al trabajo Y nunca También te hagas Acá tan perezoso Tan flojo Que te la paso 16 horas dormido 15 horas dormido Y le quitas el tiempo A tu familia Porque todos sabemos Que al trabajo No le puedes quitar tiempo Porque pues obviamente Si tienes un patrón Te va a despedir ¿Verdad? Entonces le terminas Quitando tiempo a la familia Y la familia A la que sale afectada Entonces bueno Uno tiene que dividir El día en esas tres partes Ocho para dormir Ocho para trabajar Y ocho para la familia Pero esta es la clave Que me dijo Ok Si en algún dado momento Tienes que decidir Entre tu familia Y entre el trabajo ¿Verdad? Trata de quitarle Un poco del tiempo Al dormir Y entregaselo a tu familia No le vayas a quitar tiempo A tu familia Para entregárselo al trabajo Ni tiempo al trabajo Para entregárselo a dormir Ok Duerme un poco menos Me dijo Esos son los sacrificios Que muchas veces Un hombre tiene que hacer Por su familia Entonces bueno Hizo mucho sentido Lo que mi papá me dijo ¿Verdad? Yo recuerdo Que cuando estuve En la casa de mi papá Toda mi niñez Todo ese tiempo Yo nunca recuerdo Haber pasado necesidad Nunca recuerdo Que me faltara ropa Nunca recuerdo Que me faltaran zapatos Nunca recuerdo Haber tenido hambre Siempre tuvimos todo Mi papá fue muy trabajador Y éramos muchos Éramos 10 hijos Más aparte Mi mamá y mi papá Éramos 12 en total Somos 12 Pues todavía ¿Verdad? Somos 12 Y mi papá Todo el tiempo Trabajó Se esforzó Y miren A todos nos sacó adelante Y yo tengo Muchas memorias De mi papá Recuerdo muchas partes Porque él siempre Nos entregaba tiempo Él trabajaba Largas horas del día Porque pues éramos Grande cantidad de personas Pues obviamente Nos tenía que sustentar a todos Yo a veces Cuando me despertaba Para irnos a la escuela Que normalmente Nos despertaban A las 6 de la mañana Para empezar a prepararnos A bañarnos y eso Para irnos a la escuela Yo a veces me despertaba Y mi papá ya no estaba Mi papá ya se vio del trabajo Y a veces yo regresaba De la escuela Que regresábamos Como a las 2 de la tarde Según recuerdo Y mi papá llegaba Hasta que el sol Ya se había metido a veces A veces ya eran 6, 7 de la tarde Y apenas venía llegando Y apenas venía llegando A mi papá De trabajar Entonces trabajaba Mucho, mucho Mi papá Y era trabajo pesado Trabajó todo el tiempo En el sol Y aquí en Arizona Entonces un gran aplauso Para mi papá Porque nunca nos faltó nada Y fuimos grande cantidad ¿Verdad? Todo el tiempo Tuvimos que comer Entonces pues bueno Bueno a mi me gustaría Seguir su ejemplo Pues el ¿Verdad? Porque pues dicen Que uno aprende mal Del ejemplo Que de las acciones ¿Verdad? O si creo que eso dicen Entonces a mi me gustaría Seguir el ejemplo de él Y que algún día Mis hijas tengan un recuerdo De mi así también ¿Verdad? Como que algún día Ellas también pueden decir Que nunca les faltó nada Que siempre tuvieron Lo necesario Y todo eso ¿Verdad? Ah si les decía Que mi papá Aunque trabajaba Largas horas del día Yo recuerdo Que los fines de semana También se levantaba temprano Y el viernes Cuando iban al mandado Me acuerdo que traían cosas Traían como sandías Traían cosas de tomar Refrescos Compraban carne O compraban tripitas Diferentes cosas Y el fin de semana El sábado o el domingo Pero lo regular Era el sábado Porque el domingo Nos llevaban a la iglesia El sábado Nos llevaban al parque Todo el día en el parque Y era una diversión Porque como éramos bien muchos Pues estaba muy divertidísimo ¿Verdad? Y el domingo Nos levantaban temprano Porque el domingo Íbamos a la iglesia Nos llevaban a la iglesia Entonces Aunque miren Aunque él trabajaba Largas horas Siempre hizo espacio Para su familia Aunque sea los fines de semana Nos llevaba al parque Los domingos Nos llevaba a la iglesia Pasaba tiempo con nosotros El domingo Entonces bueno Pues yo quiero Como les digo Yo quiero seguir ese mismo ejemplo Pues Y les decía Que mi nueva perspectiva De la vida Es enfocarme más En mi familia No olvidarme de mi familia Porque Zaira Ya va a cumplir 6 años Estos 6 años pasados Que ella Ha estado creciendo Yo me los pasé Trabajando de noche Entonces yo No le di el tiempo A mi hija El tiempo que ella necesitaba No No la saqué a pasear No la llevé a muchos lugares Porque pues Ustedes saben que Trabajando de noche Uno tiene que dormir del día Y es muy diferente Los horarios de uno Entonces bueno Es mi nueva perspectiva De la vida Entregarle más tiempo A mi familia Esforzarme En otras cosas Buscar la vida No amarrado A un empleador Ok Yo según mi mentalidad Yo no le voy a volver A trabajar a nadie Si vuelvo a trabajar Para alguien Va a ser para mi Para mi familia Entregarles O sea que yo Todo el esfuerzo Que ponga en un trabajo Yo Yo traerme las ganancias De ese esfuerzo Y entregárselas a mi familia A mis hijas A mi esposa Verdad Y a mi Entonces Pues esa es mi nueva Perspectiva de la vida Verdad Pasar más tiempo Con mi Elsie Ahí la trae Para que la miren A la niña de un año Ahí chingina Te quieren mirar Aquí está Mira Ya se tiene con su mamá Casi no se deja Que yo la abrace Como que está más En brasilada con Fanny Bueno Porque como les decía Elsie acaba de cumplir Un año pronto Pronto Así como se me pasaron Los 5 o 6 años De Zaira Así también se me van a pasar Los 5 o 6 años De ella Y no quiero también Algún día estar pensando No Le debería haber entregado Más tiempo a Elsie Entonces ahorita Que están chiquitas Todavía puedo crear Muchas memorias Muchas buenas memorias Que algún día Cuando ellos crecen Se acuerden De esas memorias Y yo también Tenga buenos recuerdos De mi familia Me haya tocado Disfrutar a mi familia Toda mi vida Y pues eso Ya les digo Ya fue el cumpleaños De Elsie Ya los dejo ir Acuérdense Entrégale más tiempo A su familia No se olviden de su familia Porque es lo más importante Consejo para los hombres Ok Y este consejo Escúchalo bien Si algún hombre Me está mirando Muchas veces Existe un dicho Que dice ¿Cómo dice este dicho Fanny? Que el lumbrerito En la calle Oscuridad en la casa ¿Cómo? Que lumbrera en la calle Y oscuridad en la casa Que lumbrera en la calle Y oscuridad en la casa Fanny me lo dijo Hace tiempo Este dicho Ok Muchas veces Uno es así Es lumbrera en la calle Es una super luz En la calle Porque con todo Ser es bien servicial Bien apoyador Mira es que una No se Una mujer Va caminando Con unas bolsas Y corres a ayudarle ¿Verdad? Capas mirarte bien caballeroso No puede ser Que una amiga Diga Ay tengo sed Porque te ofreces A comprarle algo De tomar Y cosas así Y eso es ser lumbrera En la calle ¿Verdad? Y oscuridad en la casa Es que tu esposa Tiene sed Digamos en la calle Y dice Ah ahorita cuando lleguemos A la casa Tomas agua ¿Verdad? No, no Debe de ser al revés Uno debe de ser Lumbrera en la casa Y oscuridad en la calle O sea bien gacho Con todos en la calle Pero bien bueno en tu casa No, no, no Un balance obviamente ¿Verdad? Sé decente Con las personas Que tus conocidos Pues verdad Yo no tengo amigos Yo tengo conocidos Yo a nadie considero A mi amigo Yo considero Que son conocidos Porque mi mamá Me dijo a mi Que los amigos No existen ¿Ok? Existen conocidos Semiconocidos Porque nunca terminas De conocer a una persona Entonces así debe de ser Debe de tener un balance Pero debe de ser Más atento en tu casa Que tu familia primero ¿Ok? Porque a mi me ha tocado Oír de casos No le miento Esto no me ha pasado a mi Ni yo lo he hecho Ni alguien en mi familia Lo ha hecho Pero yo digo de casos De personas Que prefieren Entregarle el plato De comida A un amigo Que entregarse A su familia Y pues Esa es una estupidez La verdad Bueno en mi opinión Esa es una estupidez ¿Verdad? Y yo creo que El que me dé la contra En esto También es un estúpido ¿Verdad? Porque como va a ser Eso algo correcto Preferir a un conocido Que a tu familia Tu familia es primero Siempre Entonces bueno Ya les digo Ya los dejo ir Porque pues Ya hablé mucho Y tengo que ir a pasar Mis ocho horas Con mi familia ¿Verdad? Entonces bueno Ahí nos vemos mañana Que estén muy bien Música 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 Música